¡Hay que volver! ¡Eso díselo a la chupipandi de robots y fanáticos de la que hemos escapado por los pelos! ¡Camura! ¿No será? Sí. ¿Cómo lo has conseguido? Es igual. He fracasado. Riker sigue vivo. Por ahora. Tenemos que volver. No podemos abandonar a Niki. La convertirá en un... Bla, 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 bla. Tienes un traumita con tu padrastro y tu infancia fue penosa. ¡Bua! Rocket. ¿Qué? Es así. ¿Sabes qué? No eres la única que las ha pasado, Canutas. Pero eso no significa que tengamos que inmolarnos por un pirado con aires de mesías que hace... ¡Sorpresa! ¡Movidas de pirado! Como volvamos... Como volvamos... ¡Estamos muertos! ¡Caput! ¡Chao! Yo soy Groot. Prefiero morir con honor... A vivir sin él. ¿Por qué es tan intensidad? Yo soy Groot. En fin... ¿Nos damos el piro ya? Aún no. Intentemos contactar con Cosmo. Yo soy Groot. Buen plan, pero no coge el teléfono. No hay otra opción. Las comunicaciones están fritas. Bueno, puede que tengamos suerte. Al final, el sistema no estaba tan fastidiado como creía. ¿De verdad? Que Groot contacte con él. Vale. ¿Hay suerte? Yo soy Groot. ¡Guardión de galaxias! Cosmo, tío. Te estábamos llamando. Perdón, Diotor Will. Cosmo está de patas atadas. Iglesia Universal de verdad llega a Sapiencial. ¿Qué? ¿Estás bien? De momento, sí. Cosmo recibe aviso a tiempo. Pero... Cortex del Continuo desactivado por seguridad. ¿Día de unidad? Casi nos matan jugando a los detectives. Ya te contaremos después. ¿Y Ed? El problema es más grande que Cosmo. Guardián de galaxias debe ir a Xandar. Y pedir ayuda a Mundo 20. Cosmo no puede contactar. Guardián de galaxias debe en realidad. Cosmo, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado? Yo soy Groot. ¿Nos atacan? Así que estos son los cobardes que deshonraron a Ley de Infierno. Ah, bien. ¿Y quién puñetas eres tú? Normalmente, no me dignaría de partir con formas de vida inferiores. Pero mi contrato con Ley de Infierno estipula lo contrario. Así pues, Ben Gendro. Te permito que uses mi título. Soy el Capitán Glory. Líder de la Legión Letal. ¿Legión Letal? ¿Será la Legión Anormal? Nos tiene rodeados. Mira, imagino que Ley de Infierno estará que trina, pero ahora nos pillas en mal momento. ¿Acaso iba a cejar en su persecución solo por lograr libraros de los hermanos Sangren Sapiencial? ¿Sí? Tenéis tan pocas eseras como ellos. Ley de Infierno os manda recuerdos, guardiares de la galaxia. Preparaos para vuestra extinción. No, mejor prepárate para la tuya. ¡Qué tacto! ¡Eh! ¡Lo conseguiremos! Eso creo. Atacar con todo sin tregua ni parte. No hay nada de esa chacarra que merezca la pena. Te juro, y búscanos un canal con menos pesar. Anda. ¡Ah! ¡Pandécnico! ¡Adelante! ¡Lúcete, Gwyn! ¡Ha insultado a mi bebé! ¡Pero no olvides dispararte! ¡Ya que estás! ¡Anda! Eh, creo que han enviado a la Legión No Letal. ¡Ah! ¡Que no me ladren, Lúc! ¡Quieres saber cómo manejarla! ¡No podemos enviar un pagaré a Lady! ¡No pienso pagarle ninguna unidad a esa pérdida! ¡Estos tíos son de lo más inofortuna! ¡No has ni hecho de menos la prisión, perruda! ¿Pero cuánto dinero les ha ofrecido a estos papos? ¡Ha sido un despilfarro! ¡Por qué no van a sobrevivir! ¡No! ¡Es... ¡Win! Hoy estoy de humor para salir de casa. ¡Y al gran Capitán y Coñazo dándoselas de listo! ¡Esas naves son peores que cucelachas! Son como una plaga y nosotros los fumigadores. Hidrax, el destructor. Recompense el corrompido. Solo un anave más de la legión fetal. Nos basta con... ¡Hala! Ahora tienes la forma de vida inferior, ¿eh? Vosotros... Peter, estoy detectando algo. ¿Qué? Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Habéis derrotado a mis cazas, pero ahora os destruirá mi crucero. ¿Y ya está? ¿De esos de lo que presumíais tanto? No, que te refieres. Nada, es que... Bueno, os aseguro que lo voy a volar. ¡No le daré bobas! Pues haz algo al respecto. ¡Eso les ha hecho, Fumita! ¡Seguid disparando a sus puertos de escape! ¡Esa estrategia no funcionará! ¡Gracias! Acabas de confirmarnos que sí. ¡Lady Cueto no podía elegir peor momento! ¿Notáis que son cuartiales? No, nada de nada. Pero la Milano está claro que sí. Empiezo a pensar que hemos cabreado a toda la galaxia. ¡Seguid aquí mirándolos! ¡Diciosas! ¡Proteged los muertos! El intelectivo cada vez se parece más raromente. ¡Se llama eficiencia del lenguaje equipo! ¿Todo bien por ahí, Capi? Quedaos quietos si ya lo habréis Cárgatelos de una vez Oye, que esto es una rica ¡Wil tanto defiende sobre todo matar a la mujer más legal de la galaxia! ¡Uuuh! ¡En todo el puerto! ¡Vamos a tener que atar con más ojo con la Milano! ¡Sí! Se merecen una buena limpieza y encerado después de esto ¡En cuanto le arregle todos los azujeros! ¡Lo saldado! ¡Ya me está tocando la moral! ¡Tiplar! ¡Partirte! ¡Chúpate esa, Lady Incordio! No creo que lo vaya a dejar estar Ya nos preocuparemos por Lady Infierno Por ahora pongamos rumbo a Santa ¡Vamos allá! ¡Sí! Necesita una puesta a punto Se la daremos al llegar a la estación No voy a permitir que ningún caracubo se... ¡Hala! Pedazo de atasco cósmico No había visto tantas naves en torno a Xandar desde el comienzo de la Guerra Galáctica Abre un canal, Groot A ver qué es lo que pasa Yo soy Groot Marcharnos Es que sea la energía Hay que acceder a las instalaciones Suena la trucha ¿Con qué se resta? Estas naves vienen de mundos convertidos ¿Son refugiados? Necesitamos atracar de inmediato Por favor, respondan Groot, suficiente No veo que salga ningún transporte de salvamento Los ignoren No, 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 no Puede que los de cuerpo no vacíen una banda de capullos engreídos Pero se supone que ayudan a la gente A eso se dedican Cálmate, Rocket Llamaremos para que nos pasen con mundo mente ¿Groot? Le damos la bienvenida al cuartel general del cuerpo Por favor, indique el idioma que desea utilizar Yo soy Groot Lo sé, colega Pero así nos enteramos todos de los errores de Star Memo ¿Cómo podemos ayudarle? Le damos la enhorabuena por decidir unirse al cuerpo Para comenzar, indique su nombre completo Denominación o número de serie Richard Rider ¡Madre de Quill! Esta estrategia es inútil Venga, musculitos Por favor, indique su cuerpo celestial O instalación artificial de origen Algún lugar Yo soy Groot La Tierra Sigo dudando de esta estrategia Caray Ya puede que no funcione Pero mire esto Por último, describa brevemente ¿Qué le ha hecho querer unirse al cuerpo? Porque soy un partido No soy Groot Parece que ni la mejor IA del mundo ha podido analizarlo Bien hecho, chicos Hoy no Vale, ha sido divertido Pero una completa pérdida de tiempo ¿Alguna otra idea? Deberíamos denunciar lo que pretende Raker ¿Crees que mundomente no lo sabrá ya? Puede que todo No Somos conscientes de la amenaza actual Pero no disponemos de recursos para hacerle frente Escoge lo que sea, Peter ¿Y qué tal delitos futuros? Buena idea Gracias por su proactividad Sin embargo, la inminente destrucción de la galaxia Hace irrelevante cualquier delito futuro Yo soy Groot Deberíamos contarle lo de la promesa Eso Conectando con los servicios bancarios ¿Cómo ha podido colar eso? Guardianes de la galaxia Exigimos una explicación ¡Eh, mundomente! ¡Cuánto tiempo! Soy yo Peter Quill ¿Starlo? Y es... Guardianes de la galaxia Mira el apetito Te necesitamos ¿Para una multa? No Por supuesto que no Es para salvar la galaxia La galaxia no tiene salvación, Peter Quill ¿Qué? La promesa Ese delirio de masas Está invadiendo los sistemas Captando adeptos a su paso En menos de tres ciclos Lo que dio comienzo En una fragata estelar Se ha propagado a varios puestos Mundos y sistemas Praxius IX Rígel III El 75,222% De la galaxia de Andrómeda Se ha perdido Pero la colega No menciona contraxia Más bien Los conejas Mundomente es una consciencia colectiva Mira Sabemos quien difunde la promesa Hemos sufrido sus efectos De primera mano Lo que queremos Es hacer correr la voz Para que puedas parar ¿Acaso no queda claro? La iglesia universal De la verdad Es imparable Lo dicho Son un conectivo Es una máquina Sí Como algunas de mis piezas Y más te vale No llamarme así Yo soy Bruno A ver Que nos hemos fugado De la nave nodriza De la iglesia Con lo que sabemos Podrías acabar con ellos No nos puedes decir nada Que no sepamos ya Yo creo que sé un par de cosas Que hasta un superordenador ignora ¿Cómo qué? Bueno Pues como acicalar las plumas De un ave de guerra Siar ¿Cómo es que sigues vivo? Porque sé acicalarles Las plumas Sí pues Yo sé Donde se pueden comprar Cascos del cuerpo Nova pirateados A precios irrisorios ¿Qué? Está claro Que no saben nada Si no Le pondrían remedio El caso es que tenemos Rodaje Estamos curtidos Hemos sobrevivido a la promesa Y con nuestra experiencia Igual te ayudamos a derrotarlos Es posible No hemos considerado Los recuerdos enfíricos Individuales Almacenados en nuestros archivos Bien Compartamos Aún así Como los parámetros De esta consulta Son tan imprecisos No se recomienda Ejecutar un protocolo De búsqueda ahora Bien Si nos disculpáis Las fuerzas De la iglesia universal De la verdad Se aproximan A esta región del espacio Debemos ir Irnos antes de que lleguen ¿Tenéis pensado huir? ¿Y qué pasa con los refugiados? ¿Vas a dejarnos en la estacada? Nuestra directriz principal Es la de preservar la cultura sandariana El resto es secundario ¿Es que no ves nada o qué te pasa? La cultura sandariana está condenada La cultura es más que un sitio ¿Pero a dónde vas ahí? Tenéis que entender Que no podemos revelar información De tal naturaleza Aparte es de poca confianza Poca confianza mis pezuñas ¿Y cuánto tiempo te vas a esconder de la iglesia? ¿Un milenio? ¿Quizá dos? Lo que haga falta Si alguna vez intentáis volver Os superarán en número La cultura sandariana sobrevivirá Pero no volverá a estar a salvo Podría ser Sin embargo Debemos parte ¿Por? Por razones desconocidas La iglesia está almacenando recursos Su influencia excede cualquier modelo probabilístico Pues actualízalos No podemos ajustar los cálculos a la irracional fuente de energía del enemigo ¿La energía de la fe? La fe Como fuente de energía es ilógica No podemos calcular escenarios Para luchar contra algo que no debería existir ¿Vais a dejar ganar a la iglesia? Si la fuente de energía es incuantificable No se puede combatir La mayoría de los seres inteligentes No tienen el lujo de calcular sus posibilidades antes de luchar ¿No controlas la fuerza nova? ¿La energía mágica que usa el cuerpo nova? No No es mágica Pero sí ¿Y cómo explicas algo así? Porque visto desde fuera no tiene lógica ninguna Danos decía que la generaban los ordenadores vivientes de sandar Los ordenadores vivientes de sandar son la fuerza nova Ella existe porque nosotros existimos Si nosotros existimos porque ella existe Vamos que puedes aprovechar tu energía colectiva como hace Raker con la fe de la gente A lo mejor la iglesia sigue un procedimiento similar Puede Nos habéis ofrecido datos para analizar Guardianes de la galaxia Lo haremos Luego Ahora debemos centrarnos en nuestra huida ¿Aún sigues con esas? Antes de tomar esta decisión hemos tenido en cuenta todas las opciones posibles Tras buscar en nuestros bancos de datos Tan solo hayamos una entidad capaz de detenerlos ¿Cuál? Más bien ¿Quién? Adam Ward El primer dios dorado de la iglesia Desafortunadamente falleció en el último año de la guerra galáctica Bien O sea que nadie Nos complace que tu conclusión sea igual a la nuestra Parece que los preparativos para el viaje ya están casi listos Adiós Los guardianes de la galaxia No, 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 no Espera Típico del cuerpo Nova Ni nos han ayudado ni lo harán Yo soy Groot ¿Qué? ¿Estás de coña? Groot dice que el chisme este no va a dejar pasar la multa Bien Zangemos esto de una vez Confirmar el pago ¿Cómo? ¿El universo va a acabarse y tú pagas la multa del cuerpo Nova? Mira tío, la iglesia va a venir a por nosotros Como el inhibidor se active, seremos presa fácil Muy bien, pues una cosa menos Larguémonos de aquí Peter, hay movimiento Yo soy Groot Están despegando ¡Ah, Quill! Quill, ya lo veo Hijo de schmach Están aceptando la promesa Hay que saltar, Quill Lo sé La promesa de la matriarca es real ¿Peter? Todavía es pronto Vamos, vamos Y... ¡Ya! ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¿Qué narices has hecho? Yo qué sé ¿Por qué nos paramos? La legión anormal le daría algo cuando nos atacaron Yo soy Groot Gente Es cuestión de tiempo que la galaxia acepte la promesa Sacrosanto está ahí No podemos quedarnos Gente ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estamos en la mierda ahora mismo ¿Cómo nos pillan? La promesa debe afectarse de buen grado ¡Ah, claro! Pues sin motor, estamos apañados Gente, 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 gente ¡Parad! ¡Echad el freno! Y así no puedo pensar Rocket, los motores ¿Y qué quieres que haga? No puedo ni ejecutar un diagnóstico ¡Me da igual! Tú, arréglalos Mofa ¿Y qué hacemos entonces? ¡Mi idea! ¿Vale? No puedo regurgitar respuestas así como así Vale Yo soy... ¡Ara! No No puedo más ahora Necesito descansar Que le den al cuerpo Nova Nunca deberíamos haber confiado en ellos Eh, Drax, yo... No Deseo hablar Como quieras Estamos todos agotados Intenta descansar un poco Si puedes Vaya, si es nuestro gran líder Oye ¿Vienes a gritarme un poco más? ¿Qué? No No me apetece que me den conversación Te... Dejas la tostada ¿En serio? ¿Cómo has...? Ah... Venga, chica Fush, fush ¿Pero qué te...? ¿Entraste por aquí? A la porra Y la cama apesta Genial Igual Fush I watched the fire dance, it whispers your name, we surrendered to the chance, we were both the same, we tried to reach the sun, but we flew too high, we never became one, we never wondered why. Tenemos una nave, este es nuestro cuarto, es muy pequeño, tío, mírate, mami, qué pelos, qué es esto, cómo eres yo. Venga, que te espera el mapache, y los demás también. Rocket, sí, estaba reparando lo que se había roto. Oye, si somos como un héroe espacial, ¿qué hacemos huyendo de los males? Es complicado. No, que va, aterrizamos. Y deja de huir. Groot quería dejarte dormir, ¿te lo puedes creer? ¿Cuánto tiempo he estado sopa? Es suficiente para que lleguemos a la zona de cuarentena. Espera, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Will, ¿quieres reparar tu nave o no? Mi nave. Sí, tu nave. Vamos, los demás están fuera. ¿Ya están todos fuera? Sí, esperándonos. Listo, vamos. Mira quién se ha caído de la cama. El roedor tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya lo sé. Has tardado lo tuyo. ¿Qué? ¿Nicky? No deberías estar aquí. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... No deberías estar aquí. No deberías que nos atrape. No me lo digas dos veces. ¡Luz! ¡A mi cara! ¡Luz en cruz! ¡Luz en cruz! ¡Nadie toque a mi amigo! ¡Es muy rápido, Peter! ¡Gamora! ¡No podemos correr más que la bestia, Peter Quill! ¡Tú no te pares, Jack! ¡Vol Trash y vuelve! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡No sé qué debo hacer! ¡Sí lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Debemos abordar el tiempo! ¡Soy desforzado! ¡Yo tengo la culpa, ¿no? ¡Por todo! ¡Se suponía que éramos héroes! ¡Estás aquí, héroes no uno! ¡Hasta de esto tiene sentido! ¡No podemos seguir yendo de nuestro problema! ¡Déjame en paz! ¡¿Por qué me persigues?! ¡No! ¡Todo está mal! ¡Yo tengo la culpa, ¿no? ¡Por todo! ¡No! ¡Se suponía que éramos héroes! ¡Estás aquí, los héroes no uno! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡Debemos abordar el tiempo! ¡Ser responsables! ¡No! ¡Todo está mal! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡No se chupa de esa espanto monstruoso! ¡Internet! 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 Gracias.